Vladimir Vargas Verdecia, o el profe Vladi, como es conocido por sus jóvenes pupilos, lleva más de 30 años entrenando a generaciones enteras en el deporte que es pasión para él, el béisbol. Primeramente decidí que fuera profesión que agarré cuando salí de la secundaria, entre la escuela profesora de educación física, que era activo de Pésimo Moriba. De ahí terminé mi estudio, ingresé a trabajar en el poblado Mavaico, en la categoría inferior. Yo empecé con la categoría 9-10, en ese caso era 10-12, en ese tiempo, en los años 91-92, y de ahí me incursioné más en estas edades porque es donde el niño aprende, trata de llevar los conocimientos de aprendizaje de los elementos básicos del béisbol. Los niños se forman en esta carrera y por ahí empecé el trabajo con niños. Su destacada trayectoria, avalada recientemente por el bicampeonato del equipo Bayamo en las pequeñas ligas, es muestra del ADN ganador del Avesado Mentor. Cuando entré, entré muy nuevo, había otros profesores que dirigían estas edades, pero al cabo del tiempo, por los resultados que fui obteniendo en el territorio Mavaí, se me da la tarea de dirigir la categoría inferior, en ese caso la 11-12. En ese momento, de 10-12 pasó a 11-12, y de ahí empecé mi incursión en el trabajo, superándome día a día para que el trabajo me saliera, para que los niños tuvieran una buena participación, y así fui logrando éxito en el resultado del trabajo, y de ahí es el trabajo mío en las categorías inferiores, que no he salido de ellas, he estado trabajando, me gustan estas edades, creo que la formación de la edad desde temprana es lo que me gusta desarrollar. Peloteros de renombre nacional e internacional han estado bajo la tutela del profe Vladi, quien siente satisfacción de su labor. Me ha tocado esta categoría ansiosa, de una forma u otra, yo soy atleta, muchos vienen de los municipios, y como yo estoy aquí, han tenido que pasar por mis manos, porque yo también he participado en los eventos nacionales de esa categoría, y ellos desde edades tempranas han participado también, de una forma u otra, viniendo de los municipios, entonces se le ha dado continuidad aquí, he tenido el placer y la oportunidad de trabajar con ellos, y ahora verlos jugando en una liga superior, y ya se ha hecho pelotero profesional. Por ello, el trabajo de Vladimir Vargas Verdecia no pasa desapercibido, y luego de un buen resultado con el equipo Bayamo en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas de Williamsport en Estados Unidos el pasado año, recientemente fue designado director del equipo Cuba Sub-12, el Panamericano de la categoría, a realizarse en septiembre próximo. Esa fue una noticia que me llenó desde el orgullo, ya en el año 2018 yo voy a dirigir el equipo Cuba, que participó en los Panamericanos en México, en Aguascalientes, ayer tuvimos tercer lugar, para no haber un secreto, que la pelota en el área se ha ido mejorando, ya no, los equipos no son como antes, que Cuba va arriba, existe una gran rivalidad, todo el mundo sigue superando, y eso con relación a este trabajo, ahora esa designación vuelve a darme la tarea. Creo que el primer objetivo es superar el resultado del año anterior, donde Cuba no tuvo un buen papel, y ahora trataremos de clasificar, vamos con el objetivo de clasificar para el mundial, para el próximo año. Ese es el compromiso que hay, hacer una buena preparación, realizar un buen equipo competitivo, que sea capaz de obtener un resultado. Con la pedagogía aprendida y la humildad que lo caracterizan, el profe Vladi anima a los infantes y agradece a todos los que le apoyan y siguen su trayectoria profesional. Decirle a esos niños que de edades tempranas, ya de 6, 7, 8 años más, vienen llegando aquí, que es bonito, que se sumen aquí y agradecen, a lo mejor no son, pero bueno, su infancia transita por este bello deporte, que llega de regoción y todo eso, a esos fans que me admiran, que me quieren, le doy las gracias, le agradezco todo su agradecimiento, agradecimiento y que esperen lo mejor de mí, que siempre trataré de dar lo mejor de mí. Para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma, Ernesto Joaquín López Avilés.